hola gente estamos en un nuevo vídeo preguntas y respuestas bueno gente de verdad quería hacer este vídeo de hace mucho tiempo por eso el vídeo que hagan unas preguntas allí yo voy a responder de la mejor manera posible y de lo más sincero que se puede hacer en una persona de verdad bueno gente vamos con la primera pregunta pregunta gx cosa carra pero te parecen los mejores de todo lo que ha reaccionado yo de verdad que son de los mejores que he reaccionado no puedo creer lo que hacen es una bestialidad me encantan todos los temas que han reaccionado de ellos no he llegado a comprender a bastantes de lo que dicen pero me he puesto las pilas he escuchado mucho más he tratado de prestar más atención y de verdad que no encuentro manera de saber cómo escriben tanto como saben muchas cosas el ingenio de verdad son unas máquinas son unas putas máquinas bueno gente ahora otra pregunta es el gato de los simpson wow esto ya se puso raro ese nombre es un dios bueno gente me pregunta te gusta escalar what the fuck ni idea quién es disculpenme pero ni idea si quieren recomendarlo acá en los comentarios haganlo y me pregunta también que te motiva la vida el rap me motiva los temas me motivan muchos raperos me motivan todo me motiva la vida todo todo me motiva la vida todo me motiva la vida me amas te amo bueno gente vamos con otra pregunta pan con queso pregunta cuánto tiempo se llevas escuchando rap que te impuso a hacerlo la verdad me impulsó bastante porta porta me llenó bastante también en su momento cuando yo tenía 11 años no entendía mucho de lo que se refería con su metáfora y todo eso pero de verdad el sentimiento que le ponía me llegó aquí y de verdad que me impulsó a expresar todo lo que yo tenía todo lo que sentía todo lo que he guardado por años y de verdad gracias a escucharlo a él y de verdad llevo como unos seis años escuchando rap de verdad y cinco años hacerlo si fue muy rápido en un año ya me encantó y ya lo hice todo y otra pregunta vamos con javier me pregunta cuál es la mejor canción que hayas escuchado y cuáles son tus hobbies no tengo hobbies bueno yo que sé hago video canciones voy a eventos de freestyle batallo etcétera eso esa es mi vida nada más y cuál es la mejor canción que hayas escuchado que le que me explote la cabeza que le que el universo explote es imposible que te diga una puedo decirte una en este momento y a los dos segundos decirte otra porque voy a cambiar de opinión cada dos segundos de verdad me va a explotar la cabeza son muchos temas lo que he escuchado y que me han emocionado bastante que me han llenado me han hecho llorar muchísimos temas que yo podría poner de los mejores depende si yo estoy triste que podría decir de lo mejor es un tema triste si yo estoy muy cebado tal vez te diga un tema muy cebado de los mejores entienden es según mi estado de ánimo y tranquilo no soy bipolar estamos en otra pregunta de pan con queso y pregunta no has pensado en hacer los vídeos más largo comentando entre medias mientras haces un corte ganando cosas al final de la canción esto le han respondido ya creo le voy a decir de aposta lo que de verdad pienso yo y pienso que ustedes me dan temas para que yo reaccione tipo sé que lo comento al final y eso porque sé que también le gusta pero yo en mi opinión si voy a estar escuchando un tema y lo voy a estar pausando no me gusta tipo odio hacer eso lo odio o cuando alguien me lo hace viste no sé si les pasa tipo que están escuchando un tema y a los 30 segundos le cambian a otro tema y decir unas cosas así bueno eso a mí me enoja como me enoja que esté pausando los vídeos es que yo escucho música yo quiero sentirla todo el momento de verdad es como que me enojo conmigo mismo si yo va a ser eso así que discúlpenme por eso prefiero tratar de acordarme de lo importante y decirlo todo al final espero que usted también le guste bueno por ello están acá no y dejen sus likes y estamos con una pregunta de algo así nomás me pregunta escuchar más estilo de música además del rap la gente de verdad sé que no debo centrarme sólo en un género musical pero de verdad que no escucho más nada que sea el rap es que el rap ella es como un universo tiene muchísimas temáticas me hace explorar por todos los lugares es un decir no porque es como que guau el que veo otro género musical y no siento lo que estoy sintiendo al escuchar rap es que no es igual tal vez te va a abrir mi cabeza más a otros géneros musicales pero de momento el rap es lo único que me está llenando bastante para eso seguir adelante el ritmo viste esto es lo que hace el rap me pregunta cuántos años tienes tengo 15 años en dos meses cumplo 16 si gente que me va a dar para mi cumpleaños otra vez y me pregunta qué te pasó en la mano bueno de la mano no en la muñeca se refiere a esto porque yo dice que me hagan una pregunta de verdad lo que me pasó fue muy es que me tengo copiar y de verdad me están pasando vitamina acá para que yo esté bien de la sangre porque la última vez tuve más de la sangre y también a operar si quieren más información por ahí pueden preguntar por los comentarios yo responderé tal vez una pregunta de pan con queso este tipo se ha cebado bastante al escribir preguntas me ha dicho otra pregunta cuánto llevas escribiendo rapeando llevo cinco años de verdad que hace cinco años yo tengo la misma inspiración que ahora bueno si ustedes ven mi tema de hace cinco años que lo he grabado todo en diez minutos este tema de cinco minutos y a los diez minutos ya no tenía youtube no van a querer matar me van a querer matar porque eran unos temas de mierda de verdad yo moría de vergüenza después de unos años de escuchar eso pero a ver que los borré a todos a todos y ya estoy tranquilo sé que ese pasado lo había hecho atrás y la verdad gente ahora creo que he mejorado en el rap y sigan apoyándome de verdad que tengo un sueño y espero compartir ese sueño con todos ustedes una pregunta de javier otra pregunta te gustan los animales que harías para mejorar al mundo y que es lo que más odia de la humanidad me encantan los animales depende hay animales feos hay animales muy feos pero los perros los gatos etcétera todos esos animales así me gustan bastante más como animales de hogar y eso la verdad que son muy buenos odio las arañas aunque eso se cuenta como un insecto pero bueno quiero decirlo odio las arañas y que haría para mejorar el mundo wow no sé yo qué sé ya lo he dicho en un tema en mi último tema vayan a escucharlo bueno no lo dejaré acá dejaré una parte de mi tema de lo que pienso acabando con su cara de existir que se cambiara el mundo y siempre fue así pero lo que me da miedo es empezar por mí mis demonios usan mi cabeza como un rey aprendo tantos de ellos que me impulsan a seguir la última pregunta es que lo que más soy de la humanidad y bastantes cosas de verdad ya una lista gigante no quiere decir a todos acá porque sé que me denunciarían me matarían odio muchas cosas de la humanidad de verdad ahora no se me viene en toda la cabeza pero odio muchísimas cosas muchísimas cosas y como que este pregunta respuesta es todo improvisado así al lado de la cámara y me he puesto a leer no puedo decir de todo y todo lo que odio pero si odio muchas cosas y si quieres se los puedo decir en los comentarios si quieren Luis Concha Mendoza pregunta desde que edad escuchar rap como ya dije desde hace 6 años serían a los 9 años empecé a escuchar porta y la verdad porta es un crack y bueno gente vamos con la última pregunta y espero que se hayan quedado hasta aquí y le den un like y me apoyen bastante la última pregunta dice cuál es la primera canción y grupo que escuchaste en tu vida la primera canción eso es imposible imposible la primera canción es imposible pero verdad de las primeras canciones que he escuchado que yo tenga memoria que yo me acuerde es de porta la bella y la bestia la verdad me fascinaban esos dos temas y grupos que escuché en mi vida bueno grupos el único grupo que escuché en mi vida fue violadores del verso que fue hace como dos semanas grupos y de verdad grupos sí bueno gente acá todo espero que se haya quedado hasta aquí y espero que le like de verdad muchas gracias a todos a todos de verdad estoy agradeciendo bastante porque me siento muy emocionado por todo lo que estoy logrando gracias a ustedes de verdad me siento muy feliz con cada de por mi tema y nos vemos en la próxima chao la oscuridad de mi verso se enoja porque a veces no seguí con su legado mientras van desapareciendo las hojas con otro sentimiento ya me he aliado la espada y la pared y morí crucificado el mundo al revés nunca fue reparado todo hecho de la ruina como en el pasado discutiendo con la mala suerte de vez en cuando